Bueno, estuviste en Mundo Pixelmon, ¿no? Sí, bueno, estoy todavía, aunque me parece que se me ha salido un poco de madre. Exacto. Esta semana, sí, sigo en Mundo Pixelmon. ¿Qué tal tu experiencia? Que ha sido súper guay, muy chula, la verdad. Estoy súper contenta con Mundo Pixelmon. Bueno, súper contenta de haberme abierto las puertas a Minecraft. La verdad, estoy súper contenta. Se me abrieron las puertas con EliteCraft el año pasado. He continuado este año con Mundo Pixelmon y espero que sean muchas más series, porque la verdad es que estoy gozándola con el juego, lo que no es normal, ¿eh? 27 años, Mary descubre Minecraft. Sí, soy. Bueno, a ver. No pasa nada, ¿eh? Como tú hay muchos, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así soy. ¿Qué videojuego es el que más te ha marcado? Si hay alguno que te haya marcado. Buena pregunta. A ver, yo creo que a bien, sin duda, yo creo que los juegos que más me han marcado, más me han marcado, han sido los primeros que he jugado, básicamente. Yo creo que los juegos tipo el Tether, el, yo qué sé, el Pokémon, no sé, oro, ¿sabes? Plata, yo qué sé, el Kingdom Hearts, cosas así. Juegos de cuando era muy, muy chiquita. ¿Sabes qué hicieron? Que empezase a ver los videojuegos como una manera chulísima de disfrutarlos, y disfrutarlos, ¿sabes? Básicamente. Y yo creo que eso ha hecho lo que, o sea, me ha hecho lo que soy a día de hoy, ¿sabes? Así que supongo que si agradecería algo sería a estos juegos principales, o sea, a estos juegos primeros, ¿no? A los que empecé a darle y me cautivaron mucho. ¡Gracias!